el brazo el brazo el brazo la salida la salida el brazo de la salida el brazo la salida no creo ¡Bomberos! Puede ser que soldaron allá y no se dieron cuenta que todo allá se vendió algo y... Cuando se queman las cerdas... Están haciendo las puertas bomberos... Ahí los vidrios están... Es explotar esa puta mancha... Eh, mira el tanque salió... Se gasta el agua, valió verga... Cuando vengas, se consigue todo el barco... Es por el primer bomba... Tan bueno que están los bomberos... Si puede venir hasta la... La naval coña... Si, mi Dios mío... Está peligrosa esta marga... Ah, no... 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 El gran final... El gran final... El gran final... Ahora sí... El gran final... Es un hombre... El gran final... Pero eso... Lo bueno que es de hierro... Si, si va de madera... Si, si va de madera... Si, si va de madera... Ya estuviera esa madre... Pero calcinado... Buen billete va a reconstruir otra vez en área... Esa que compran los maletos... Ah... Dos y media de la mañana... Dos y media de la mañana... ah ya